...por lo tanto lo invitamos a que a nuestra Cámara le brinde su saludo, su propuesta en términos muy generales, por supuesto, en este momento, a 60 días prácticamente de las elecciones, especialmente a la ciudadanía de Tranqueras que tiene cifradas esperanzas en muchos temas como trabajo, como salud, como enseñanza, como vivienda. Mire, nuestra propuesta es un trabajo claro, un trabajo abierto, con una intendencia abierta, muy similar al trabajo que hicimos como diputado atendiendo constantemente a la gente, resolviendo problemas, pero fundamentalmente empezar por las cosas básicas que el departamento falla, sin pensar en grandes obras que no podemos llegar cuando toda la infraestructura básica del departamento es verdaderamente calamitosa, cuando el tema salud, cuando el tema trabajo, cuando el tema seguridad está cada vez peor. Entonces vamos a empezar por las cosas básicas del departamento, vamos a empezar por el tema luz, por el tema agua, por el tema saneamiento, vamos a empezar por el tema de las calles, por el tema de los basurales, por el tema de la salud, por el tema de la seguridad. Luego, pasemos a otras etapas. El compromiso nuestro con el departamento es una intendencia abierta, atendiendo a todo el mundo, como hicimos estos 5 años, que no tenemos que mostrar credencial de ese tipo porque todo el mundo lo sabe. Fundamentalmente una intendencia donde podamos integrar a todo el mundo, desde las asociaciones profesionales, los clubes sociales y de servicios, las comisiones de vecinos, que todo el mundo integre la intendencia, que todo el mundo ayude a la intendencia a salir, que todo el mundo ayude al departamento que es en beneficio para todos. Eso creo que es el compromiso más importante que nosotros asumimos. Agradecemos su tiempo y le reiteramos la bienvenida. El agradecido soy yo por el tratamiento siempre tan diferente con el cual tú nos tratás y nos tratan aquí en Tranqueras. Gracias. Gracias.